¡Suscríbete al canal! Quien se anima a dejarse ver sin una gota de maquillaje, aunque en sus redes se pueden ver algunas imágenes sin su característico maquillaje de payaso con el que se ganó muchos seguidores en Sabadazo y posteriormente en Multimedios, es apenas ahora que parece que de manera continua ha decidido mostrarse sin nada en su rostro, tal vez porque esté buscando que alguien lo contrate para alguna telenovela. Lo que sí es cierto es que en redes las opiniones por su aspecto son divididas, ya que hay quienes lo critican y le dicen que mejor nunca se quite el maquillaje de payaso, hasta quienes opinan lo contrario y le dicen que bien podría terminar como galán de telenovela en unos años más. ¿Y tú qué piensas del rostro de lapicito al natural? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.